Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, acá le traigo la información más calientita de los famosos nacionales. Comenzamos. Manuel Meme Rivera, presentador salvadoreño en Telemundo, como todos sabemos, fue diagnosticado con coronavirus y en sus redes sociales ha mostrado su rápida evolución y cómo ha ido mejorando con el paso de los días. Ha hecho hasta trabajo desde casa para mantenerse entretenido y, obviamente, para estar cerca de sus fanáticos. Kimmy Leveron, presentadora deportiva, subió la temperatura en sus redes sociales con esta foto en su cama. Lo que llamó la atención no fue el hecho de estar en ella, sino la diminuta tanga que se puso y también el bronceado y el corte que le dejó el traje de baño en sus pompis. Kimmy, como siempre, irreverente. Alejandro, el borrego Sarabia, puso su granito de arena para educar a la población sobre el uso de las mascarillas. Fiel a su estilo particular, el borrego mostró cómo es la manera correcta de poner este artículo sanitario en la cara y lo hizo para que todos nos cuidemos y que no tengamos duda cómo hay que usarla. Majo Alger sigue motivando a sus seguidores en Instagram a hacer ejercicio. Esta vez, la chelita hizo una de sus ya conocidas rutinas de CrossFit. Majo agarró la barra y las pesas para mostrar la fuerza y disciplina que la caracterizan. Muchos la felicitaron por mantenerse bien activa. Espero que esta situación sirva para que en nuestro país nunca se permitan comentarios como los que yo hice. También quiero pedir disculpas a mis compañeros porque mis comentarios han afectado la imagen. Billy Calderón del programa Viva la Mañana tuvo que disculparse públicamente tras el incidente en ese programa, donde en una sección junto a sus colegas hombres sobre que las mujeres son las que hacen oficios en la casa. Tras la lluvia de críticas en redes sociales, Billy parece haber quedado profundamente arrepentido de sus comentarios y esperamos que haya aprendido de este gran error. De verdad de que Billy metió la pata con estas declaraciones. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá deseándoles un feliz fin de semana. Mantengámonos siempre en casa y acá tenemos las recomendaciones de las autoridades. Y usted también infórmese a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima. Chau.